¿Eso es un buen tema puesto sobre la mesa acerca de que si la justicia es equilibrada, es objetiva y nos trata a todos los ciudadanos por igual? No, claramente que no. Yo soy abogado y debería decir que sí, pero no. Aquí en Chile se encarcela la pobreza, no se encarcela a los delincuentes. Si tú tienes un buen abogado, logras cualquier cosa que podría ser que también le correspondiera a otros. O sea, lo que pasa es que si tienes un buen abogado, puedes lograr que te lleven a una clínica en vez de ir a la cárcel, puedes lograr una pena más baja, puedes lograr diez cosas, pero eso lo tienen los que tienen plata para pagar un buen abogado. El resto, no, el resto es defendido por la Defensoría Penal Pública, que hace una buena labor, pero es una máquina, porque la Defensoría tiene uno tras otro. Yo te cuento, lleva un tipo a sentarse ahí frente al juez de garantía y recién en ese momento el defensor público pesca el expediente, empieza a leerlo, déme un minuto, señoría, le dice para leerlo, que va a defender de un tipo que tiene sentado al lado. Y eso pasa todos los días en todos los tribunales de garantía de Chile. Entonces tú dices, bueno, ¿qué defensa va a tener un tipo que el defensor lo toma? Y es su obligación, yo no lo estoy culpando porque tiene muchas causas. Entonces, claro, ese tipo tiene peor defensa que un tipo que tiene lucas, contrata un buen estudio, los tipos llegan preparados, me explico, ¿no? O sea, siempre la justicia, y no solamente en Chile, en todos lados es así, los que tienen lucas son mejor defendidos. Bueno, vamos a ver,